Nos encontramos en uno de los arroyos que atraviesa la zona urbana de Manzanillo, específicamente el de Santiago, donde vemos que ya casi llega al 100% de su capacidad. Sabemos que este arroyo tiene una infraestructura y una cuestión urbana que ya se le hizo y eso ayuda mucho para cualquier cuestión que saliera de cauce este arroyo. Es importante señalar que desde que los estragos de la ojera de la tormenta tropical y a huracán 1 Lorena, que nos pasó por estas costas colimenses alrededor de las 8.40 de la noche, pues se sintieron las ráfagas de viento que fueron bastante tiempo las que estuvimos y que provocó la caída de un sinnúmero de árboles, entre otras cuestiones. Es importante señalar que inclusive Jova y Patricia no dejaron tanta ráfaga de viento como sucedió en esta vocación. Aún vemos la intensidad de la lluvia que sigue cada vez más fuerte, así que todavía son esos estragos de Lorena, nos imaginamos los tentáculos y la capacidad estructura que traía, afortunadamente solamente pasó por las costas colimenses. Entonces, pues este es el arroyo, estamos viendo la intensidad y la capacidad de miles de litros cúbicos de agua que están pasando a través de este arroyo. Pues vamos a esperar el transcurso del día, sabemos que en el día de hoy, pues las autoridades del Estado van a estar aquí en Manzanillo supervisando las obras y para ver si no ha habido hasta ahorita daños menores, el único dato que tenemos es que la carretera a Tepalcates está prácticamente obstaculizada, esperamos que en algún par de horas ya esté libre el tránsito hacia aquella zona. En la primer tormenta previa que cayó eléctrica en Minaticlán, carretera Minaticlán a Manzanillo, pues en la curva de los músicos allí hubo daños, caída de árboles que un par de horas pues fueron ya sacados. Así que seguimos informando todo el día, la lluvia esperemos que baje, de lo contrario pues estaremos atentos y que no sucedan tragedias de ningún tipo que lo que esperamos, los albergues pues están esperando cualquier contingencia. En la voz Pedro Velázquez, en la cámara Guillermo Romero.